Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Ya lo estaba esperando yo y aquí tenemos La primerita carrera creada por un suscriptor con el coche sandías Vámonos Pues sí amigos, este coche lo tuneé en un directo Que tenéis los directos que he ido haciendo resubidos al canal por si queréis echarle un vistacillo Que aparte del casino también he tuneado coches, he vendido coches y he hecho cosillas Y lo tenéis ahí, y tuneé algunos cochecillos y este es uno de ellos, por aquí no, de verdad Y uno de ellos es este amigos, el verdaderísimo coche sandiota El coche más sabroso del mundo, eh loco, me cago en mi pare Es que claro, le he puesto abajo una especie de cosas de... como cromadas Para que quede más impresionante y al final esto me viene fatal para los parkour Porque sé que has visto, tengo menos margen para que la rueda toque el suelo En plan, yo sé a lo que me refiero Ay, vale, no tengo ni idea, vale, hay que salir de aquí Por ahí, como que no se va a poder, eh loco A ver, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo, hermano Ajá, ajá, vale, vamos, sexto Ok, son 40 puntos de control, nos vemos máquina, hasta luego Venga, hasta luego, que hasta luego, te estoy diciendo La madre que me parió, que no se quitaba el máquina Vale Vámonos por aquí Ay, señor Vale, sí que es verdad que voy sexto y me esperaba que iba mucho mejor y no Menos mal que esto ahora se convierte en un parkour Y yo creo que el parkour con la Sanky vamos a hacerlo muy bien Yo, 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 qué guapada, en verdad, me flipa el coche así Con el... la cosa... la placa Sanky yo sabía que se le podía poner detrás esto y me flipa como ha quedado, eh Y por cierto, si alguien no entiende por qué se llama el coche de sandía es porque tiene los mismos colores que una sandía A ver, que sí, que el porcentaje de gente que no haya entendido a lo mejor es un 1% de todo lo que está viendo el vídeo Pero, por aclararlo, ¿sabes? Ese 1% Ah, bueno, no, mire, no, es que de verdad, de verdad En fin, chavales El retrasito ya sabéis que siempre viene conmigo de la mano Ay, ay, vale Vámonos, y además esto te lo he hecho todo el suelo así, he hecho como los colores de mi coche, así, muy sandíita Muy bonito todo, amigos Espérate que de repente toca volar De repente somos un pájaro, amigos Sí, justo lo que yo quería Interesante ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es una sandía! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una sandía, tío! ¡Es una sandía, loco! Me han puesto una maldita sandía aquí, tío No me lo puedo creer, hermano Estoy realmente enamorado, loco, de verdad Oh, shit No voy a poder saltar esto en la vida No voy a poder saltar esto en la vida, chavales No puedo, chavales, no puedo No puedo, no puedo, no puedo El coche sandía no puede saltar estas rampas, amigos Me cago en mi padre No lo puedo creer, tío No lo puedo creer Me hacen una carrera con el coche sandía Y no se lo puede pasar el coche sandía La madre del cordero, hermano ¡Eh, sí se lo ha pasado! Pero que no, que no, que yo no puedo Que yo tengo los bajos muy bajos, tío Esto se me bube a mí, completamente ¡Eh, pues sí! Que no, que no, que no, que no Pa' casa, amigos, pa' casa Que nos vamos pa' casa El que ahora no ha tenido en cuenta De que los bajos de mi coche son muy bajos Claro Claro, amigos Los bajos de mi coche son muy bajos ¡Ay! Todo estaba siendo muy bonito, amigos Bueno, lo que he hecho ha sido derrapar Pero no me ha sido muy bien Es que, claro, si... Es que no, no, a ver, no puedo derrapar A ver, no sé cómo hacerlo, en verdad Ah, no se puede, tío No se puede A ver, he saltado antes bien Se supone que si he saltado una vez bien Te puedo saltar otra vez bien, ¿no? Vale, pues parece que se me lo puede pasar Buah, yo pensaba ya, digo Verás tú que el creador ha hecho la carrera Con un Sankin normal Y no sabe que el coche Sandia Lleva abajo las cosas estas súper gordas, ¿sabes? Pero sí, sí me lo puede pasar No sé cómo cojones lo he hecho, pero me lo he pasado Lo que he hecho ha sido derrapar, ¿eh? O sea, simplemente con hacer un derrape ahí Me lo he pasado y no sé ni cómo lo he hecho Pero bueno Yo no sé para qué le pongo a este coche debajo las cosas estas De verdad, no lo sé Me complica, ¿has visto? Me lo complica mucho más el parkour, tío Se me complica mucho más, pero bueno Ahí está la gracia, amigos El coche Sandia tiene que sufrir por sus victorias Si es que gano, no lo estoy viendo Muy claro, me cago en mi pare Me está costando, ¿eh? Me está costando lo mío, la verdad Vale, bien Vale, vamos, vamos Por lo que tanta gente aquí pilla No me inspira a mí esto mucha confianza ¿Eh, chavales? Mira esto la que nos queda aquí con la... Vale, al menos nadie se ha pasado esto, así que guay La que nos queda... Madre mía la que nos queda, chavales ¿Puedo hacerlo...? No, esto que coge ¡Nos queda una buena, eh! Sí A ver, realmente ahora que lo estoy pensando Vale, esto lo puedo hacer yo marcha atrás, ¿eh? No, pero es que aquí arriba marcha atrás No me puedo subir en la vida ¡No, chaval! ¿Cómo hago esto, tío? Es complicado la carrera O sea, no es un parkourcito Así que digas tú Anda, mira ¿Qué parkour más fácil para coches Sandia? No, 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 no O sea... El parkour tiene lo suyo Pero tiene lo suyo bien... Bien, o sea... Y cada vez subo más coches aquí, chavales Nah Lo veo turbio, ¿eh? Lo veo... Turbiote, la verdad A ver, cada vez somos más y más Todo el mundo empujando y esto Lo estamos haciendo bien Si no me hubiera empujado A lo mejor lo habríamos hecho Pero claro, es que el problema es este O sea, el problema es que hay ahora mismo Un montonazo de coches Y lo veo muy complicado Bien, loco Bien, 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 bien Lo estaba haciendo very good, amigo Lo estaba haciendo very good Vale, lo tenemos, ¿eh? Qué complicado, chaval No sé cómo lo he hecho O sea... En serio, tío En serio Me ponen ahí un turbo todo pegado, tío En serio, tío O sea, me lo estás diciendo de verdad O sea, es de verdad Y no es una broma En serio, tío O sea, la clave está en subirse aquí arriba Y una vez aquí arriba Maniobrar, ¿sabes? Pero ya una vez Loco, loco, loco Se me está yendo completamente No entiendo No entiendo O sea, no entiendo Qué cojones Le pasa a veces al coche, chavales Lo único que sé es que hay un tío Que ya se lo ha pasado Bueno, varios creo yo Que tiene que haber Que se lo han pasado Y yo también me lo he pasado ya El problema es que soy un desgraciado Completo, ¿eh? O sea Pero totalmente Vale, en verdad Si me pongo así Bro, 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 bro Un poco de respeto, please Si me pongo así Ya es más fácil Ahí está Loco Es que no te lo puedes pasar igualmente, tío Vamos a pitar Chavales No le puedo poner bien Es que no te... Loco, de verdad Me voy a caer por su culpa, tío Verás tú Pero quiero tirarle, o sea ¡Oh, no! No me puedo creer, chaval No me puedo creer que al final Impresionante O sea, realmente Por favor ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en mi pa... Chavales, la maldición de la sandía, tío La maldición de la fucking sandía, ¿eh? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea, es que no me lo puedo creer, hermano Literalmente No, 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 no ¡Ja! ¡Qué marasión! Dos veces que me lo he pasado ya, ¿eh? Dos veces que me lo he pasado ya ¡Venga, abajo, loco! Dos veces ¡Dos veces que me lo he pasado ya! Para absolutamente nada Vale, venga, venga Por Dios Vamos a pasándolo ya, tío Por Dios Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, señor! Dime que lo pillo Por Dios ¡Chavales! Yo me cago En todo lo que se menea, tío En todo lo que se menea Me cago yo, tío De verdad En todo, en todo, en todo Imagínate todo lo que se mueve en el mundo Pues en todo eso me cago ¡Ojo, ojo! Pues ya estaría Brutal, ¿eh? O sea, de repente Me lo paso a la primera ¡Cuidado, loco! Loco, 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 loco Vamos a Respetarnos un poquito Y por favor No hace falta No hace falta ir tan rápido La madre que te trajo, tío Y yo hasta el huevo, ¿eh? Hasta el huevo, tío Hasta el huevo, hermano Vamos a intentar pillarlo más Más despacio, chavales Porque si no Pero sí que es verdad Que un poquito hasta el huevo ¡Uf! Vale, ya esto Tengo pillado el punto completamente Sorry, bro Pero el problema llega aquí O sea Ahora sí Ahora sí, ¿verdad? Vale, bien Vamos onceavos Vale, pero están todos aquí pillados What the fuck Están todos ¡Ulo, ulo, ulo! Están todos aquí pillados ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿La zona del demonio? ¿Cómo va esto? Tal cual, ¿eh? Todo Dios pillado, tío No entiendo, pero bueno ¡Oh, shit! Vale, no, pero esto es fácil A ver, realmente Con la mierda esta que tengo yo aquí abajo Es más difícil, creo yo Pero no entiendo O sea Loco, loco, de verdad ¿Me vas a tirar? ¡Ay, qué guarrillo, ¿no? A ver, realmente La zona anterior era mucho más difícil, ¿eh? O sea Esto es mucho más fácil, creo yo, ¿eh? Vamos cuarto Me mato ahora mismo, ¿eh? Ojo, espérate Me mato, ¿eh? No me mato porque yo no la he querido Venga, chavales Que no andemos todos los días Es que peña que ya se la ha pasado Hay un tío que vaya primero, ¿eh? Hay un pavo ahí, tío Por Dios Por Dios Dale, hermano Dale Que me duermo aquí Y se mata Y se mata Vale, vamos Se queda pilladísimo El máquina Chavales, a ver Sanca ha pillado aquí 20.000 personas Así que nosotros No nos vamos a quedar Ni de coñita Ahí está No te caigas No te caigas No te caigas La zona, ¿eh? Me cago en mi padre La zona esta del parkour, tío Espérate, porque me quiero subir aquí arriba Bien, loco Bien Chavales Zona imposible Normal que me haya puesto segundo Esta zona es No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, 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 no No te creo En plan No te creo, loco Está complicado He de deciros A un palmo, tío A un palmo Dios mío Qué desgraciado soy, chavales Bueno, pues nada Ha empezado otra vez, tío Impresionantemente difícil la carrera O sea No me esperaba una carrera tan difícil O sea Realmente A ver, que me flipa Que sea así de difícil Pero no me lo esperaba, la verdad Ay, señor Las minas estas ¿Quién las puso por aquí? ¿Quién puso estas minas aquí, chavales? Que alguien me lo diga, por Dios Loco Es que es dificilísimo, tío Es que es muy difícil la carrera Es que es muy difícil, tío Es muy complicada, tío Te lo juro, ¿eh? Madre mía Es la dific... Es que no sé cómo antes He llegado hasta allí tan rápido En plan, no lo sé No sé cómo lo he dicho antes, chavales De verdad, pero Por favor Que alguien me mande fuerza, tío Por Dios Me mato Me tiran, eh Vale, vale, vale No me tiran, no me tiran, no me tiran Chavales Sí me tiran, loco Ay, Dios Me muero, tío Me muero por dentro, chavales Es difícil porque, claro Tienes que ir encarando En plan Cada salto por encima de la mina Tienes que hacer los restos Es que ahí ni siquiera veía la mina Si la haces un poco doblada Te vas para el lado Tienes que coger la mina Justamente por encima Eso es la dificultad de esto Y por eso hay tantísima gente Cuando está aquí pillada toda la carrera A menos el primero Pero está aquí toda la carrera pillada Y es normal O sea, es que tienes que pillar la mina Perfectamente Si no es que te vas al mierdolo, tío He visto mucha gente Lo iba a decir He visto mucha gente ya caerse aquí Pero yo todavía nunca me he caído Tal cual Lo iba a decir Antes de decirlo, eh Ya me he ido a caer La madre que me trajo, tío Soy un desgraciadito Vale, esto Si seguimos dando No, loco Ya estaba apareciendo total Ya sabía que me ibas a tirar Oh, shit La peña se empieza a poner nervioso, amigos La peña se empieza a poner nervioso O sea, es normal Es totalmente normal, hermano Es que es totalmente normal Y creo que el primero aún no ha terminado, eh Venga, máquina Que tú fuiste el que me empujaste antes Pa' casita Pa' casita, brother Me caigo, me caigo Uf, me caigo, me caigo Me caigo, lo veo turbio Y además es que cada principio Cada vez que reaparecemos Es más difícil Porque cada vez hay más gente ahí Cada vez está la peña más nerviosa Y cada vez es más difícil Así que verás tú Oh, shit Me he chocado ahí No, tendría que haberme chocado Pa' ahí No No, no Nos queda aquí Nos queda aquí un ratel, eh, amigos Ya os lo voy diciendo Ya os voy diciendo que esto Lo he dicho Cada vez hay más gente Y cada vez es más difícil Vale, si aparecemos aquí Vale Vale No vale Vale, sí, vale, sí, vale Sí me vale, sí me vale Si es que al final El problema es la peña, tío La peña que hay Que no me permiten ¿Sabes? Porque en verdad Esto me lo paso, tío Pero claro, el problema es el principio Que pierdo muchísimo tiempo Ahí en el principio Me voy a caer, de verdad Venga, venga, por Dios Es el último, eh Por favor, tío O sea, por Dios Vale, venga Lo tenemos Falta esto, tío Me estoy imaginando lo peor, eh Chavales Bueno, chavales La vida es una tombola Hoy yo termino comiéndome la play, amigos Hoy termino almorzándome la playstation 4 Sí, sí, sí Hoy termino comiéndome yo la play 4 Chavales, ya te digo Ya te digo que sí Digo, verás tú Que se está derramando un agua Y detrás mía, ¿sabes? Ay Chavales Yo me cago Yo me cago Esto me cago yo ya, tío Cuidado, bro Que te cae, anda Eso mejor pasárselo Rápido Es mejor ir rápido Sin pensar De verdad lo digo Tal cual O sea, es que al final Es mejor ir rápido En plan A lo loco F*** Vale, me lo hemos pillado un punto Que pensártelo Porque si te lo piensas Loco, otra vez Me voy a meter por aquí Vale, sí, sí, sí Me meto por el sitio más difícil Es que es un camión Vale, chavales Pues nada 38 puntos de 40 Esto se termina ya por aquí Pero vamos A ver, vamos a quedar segundos Pero, tío, es que nos hemos quedado ahí pillados Loco My friend De verdad Soy un desgraciado A ver, chavales Hasta el huevo Mira que me gustaba el coche sandía, chavales Hasta el huevo estoy ya Hasta el huevito, tío Maldito coche sandía Y además que es que lo que más me está jodiendo Es la parte de abajo, eh Es lo que más me está jodiendo La parte de abajo esta que le he puesto metalizada Es lo que más me está jodiendo, tío Pero al final es lo que mola De él Joder, tío Porque me caigo de repente ¿Qué tipo de rampa era esa? Al final es lo que mola Del coche sandía, tío La La pedazo De troncho ahí Metalizado que tenemos ahí abajo, tío Eso es lo guay Eso no se lo podemos quitar en la vida Vale Hola No entiendo O sea Pero con que me choco, tío Vale Vale Le metemos Le metemos Y le metemos Vale Pues nada, chavales Zona final Uy, esto me recuerda a una carrera que he jugado antes Que me cago en mi padre, tío Era imposible Bueno Ya la veréis en el canal si no la habéis visto Ya, a lo mejor lo subí antes que este vídeo Que es lo más probable, la verdad A ver, es fácil, es fácil Esto es más fácil que la carrera que he jugado Antes, la verdad Antes fue brutal, tío Bueno, amigos Ni buenos amigos Ni buenas amigas, ¿eh? Vale, que me parió Esta carrera Es que de verdad Esta carrera Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me estoy agobiando, dice En plan advirtiendo En plan Cuidado, cuidado Me estoy agobiando Pues amigo, imagínate yo Me he pegado ahí también media hora Vale, no sé cómo cojones Estoy salvando esto, la verdad Este coche es que no se puede salvar Y menos por la mierda esta aquí abajo No hay que reparar Dios La carrera imposible Del coche sandía Ahí, chavales Sea 100% La carrera más difícil Del mundazo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Eso es Bueno, chavales Espero que os haya encantado La carrera con el coche sandía Hasta bueno Al final Al final me ha gustado Les hagan muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Si no, no notificáis los vídeos Tenéis que activar la campanita Que además muchos suscriptores Que no la tienen activada Así que activadla, chiquísimo Y código DanisRef Para apoyarme en la tienda de Fortnite Que me ayudáis muchísimo Si lo metéis Así que mira, está todo el mundo Que juega a Fortnite Que lo metéis Chicos, un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós